Hola gente de Youtube, les quería contarles que para las dos series que les dije de amor vampirino y los pornajes de terror para las chicas ya se me acabaron las ideas para hacer unos nuevos capítulos al del amor vampirino no se que hacer para el capítulo 2 creo y el de los creepypatas si fuera, perdón digo, si el de los pornajes y la película de terror fueran mujeres la verdad es que no me acuerdo en que capítulo estamos ah no, creo que si eran dos así que no se que hacer para el capítulo 3 pasenme algunas ideas para ver si puedo hacer algo